¿Cómo va bien? ¡Vámonos a lo largo! ¡Ale, vamos! Toda la raza, ¿cómo va? ¡Ale, tío Jessy! ¡Saludos! Ahí, por ahí, toda la raza. ¡Díganlo mío! Ahí va ahorita el corredazo de la Merco Quintera, aquí con las señoras ¿Qué van diciendo? ¡Ale, esto por ahí, para las chicas! ¡A ver que se pongan a bailar! ¡Dice! ¡El Celefleti! ¡Vámonos a las chicas! ¡Debería! ¡Reel! ¡Dice! ¡Dice! En su pieza y despertada donde las tiras de día en noche consigue a tener un sitio, coche y una movida hasta la historia ¡Dice! ¡El Fuego está bien chido! A mi tío ya está tocando Pero la raza se está cansando ¡Quiero que tienes el gran sueño! ¡Vámonos! ¡Sobre! 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 la gente ya esta bailando que el recuerdo ya se de pedo y el kolomai se esta cagando el recuerdo esta bien chido ambición ya esta tocando pero la raza esta sucediendo que lo que quieren me pregunto yo la 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 ¡Machaca, machaca, machaca!